Desde las instalaciones del Salón Spa Más Uno y haciendo un recorrido hacia uno de los mejores restaurantes de gastronomía del Perú, La Marejada, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de 5 talentosas chicas limeñas llamadas Las Bomboncitas del Sabor. Esta es una nueva propuesta para el talento nacional. Héctor, su manager, comentó a TVO y sus estrellas que muy pronto estará realizando sus videoclips y un recorrido a nivel nacional. La mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión, con tres mentiras se ahogó la esperanza, cuatro mentiras se invaltaron mi amor. Mentiroso.